Hola y vamos a ver cómo sacar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria del Vivo Y35 Para hacerlo vamos a usar una llave extractora, pero también se puede usar la punta de un clip Ahora desactivamos el teléfono o lo apagamos Presionamos ligeramente ese orificio pequeño Sacamos la bandeja que se ha abierto Bueno y es todo, muchas gracias por ver este tutorial